bienvenidos amigos una vez más a dil éxito y espero que ande muy bien y antes de comenzar con la historia de este vídeo quiero invitarlos a todos al regreso de la juntada fa que se estará realizando el próximo 6 de marzo en el centro cultural arcán ubicado en la calle moreno al mil doscientos setenta y cinco para los que no sepan lo que es una juntada fa una juntada fa es un evento de coleccionismo que se organiza a través del grupo figuras de acción argentina ya se venía realizando desde el año 2019 pero lamentablemente en el año 2020 explotó la pandemia y ya no se pudo hacer hasta ahora que volvemos y a realizar el evento de una forma segura bueno este 6 de marzo en el centro cultural arcán en la juntada fa ustedes pueden encontrar diferentes están de ventas de artículos de colección como pueden ser figuras de acción álbumes de figurita cómics remeras estampadas gorras entre otras cosas siempre el evento está más que nada enfocado en lo que son la figuración pero se pueden encontrar otro tipo de artículos no sólo pueden venir a comprar a pasear sino que también el lugar cuenta con un bar si una barra de ventas de bebidas que es muy económico o sea que pueden venir a pasar un buen rato con amigos tomar algo charlar pasear y también ver algunas proyecciones ya que contamos con pantalla no con proyector para pasar algunos vídeos relacionados siempre con el coleccionismo no es un lugar es un punto de encuentro para gente que comparte el amor por el coleccionismo si es un lugar para venir y pasarla bien pueden venir con sus hijos la entrada es muy muy barata se organizó de esta manera para que pueda venir todo el mundo sabemos que la situación económica está jodida así que se trató de charlar con la gente de arcán y este llegar a un buen arreglo como para que la entrada sea económica los están también para que todo el mundo pueda participar de este evento la idea es hacerlo una vez por mes siempre y cuando no tengamos inconveniente con el famoso virus que ya saben ustedes no que anda dando vuelta y que cambió prácticamente la historia del mundo desde hace dos años pero mientras se pueda realizar de forma segura la estaremos realizando sí así que si quieren encontrar más información y estar al día de lo que van a poder encontrar en el evento los diferentes están que van a estar los invito a unirse al grupo figura de acción argentina donde estaremos compartiendo toda la información de el evento así que ya están avisados este 6 de marzo en el centro cultural arcán ubicado en moreno al mil doscientos setenta y cinco a muy pocas cuadras del obelisco muy fácil de llegar aparte cae un domingo si tan avisados ya están notificados y bueno me gustaría de corazón verlos a varios de ustedes que me han dado su apoyo acá en el canal comentando si estaría buenísimo que nos podamos juntar ahí y conocernos en persona quizás tener una charla no sé lo que sea tomar algo conocernos la idea es esa es juntarse por eso se llama juntadas para bueno ahora sí vamos con la historia de este vídeo bueno la historia de hoy comienza con una enorme deuda en la tarjeta de crédito si ya se estarán imaginando cómo se generó esa deuda y si amigos fue por zarpar me comprando en diferentes páginas extranjeras obviamente figuras de acción y sobre todo en ebay y en páginas japonesas pero para que se entienda más o menos cómo se generó esa deuda le voy a explicar un poquito al principio cuando empecé a comprar este en el exterior empecé comprando cosas en ebay y era no era barato barato pero lo que tenía era que éste no había tanta gente que compraba cosas en el exterior entonces si compraba un lote no sé de 10 figuras y vendía 5 más o menos no digo que recupera toda la plata pero cubría gran porcentaje del precio de ese lote no entonces era más o menos así compraba a un lote citó vendía un par de figuras no ocurre al todo pero la plata que tenía que poner para cubrir la deuda de ese lote no era tanto si esto fue al principio y esto se debe a que en ese entonces para que uno pueda comprar cosas en el exterior el obstáculo mayor era tener una tarjeta internacional o sea una tarjeta que te permitía comprar productos que estaban en dólares y como no había tanta gente que tenía esa tarjeta no había tanta gente que se dedicaba a comprar cosas por ejemplo en ebay sí pero qué pasa a medida que fueron pasando los años cada vez más gente empezó a obtener tarjetas de crédito internacional sobre todos los coleccionistas y bueno ya no me compraban a mí o le compraban a otra persona que traía afuera ya se empezaron a comprar ellos mismos los lotes sí y el coleccionismo acá argentina si bien parece grande es medio de nicho no hay tanta gente o sea si hay 100 personas que coleccionan y 10 que traían más o menos estaría equiparado porque porque esas 10 personas que traían de afuera le vendían a las otras 90 personas que no podían traer y bueno compraban lo que estas 10 personas traían y más o menos de la que parado lo que pasó que de esas 100 personas ya prácticamente el 60 por ciento o más se traía sus propias cosas afuera entonces no había aquí en carajo venderle lo que nos quedaba a nosotros sí porque comprarme algo a mí sí la persona que me lo compraba se lo podía traer por sí mismo y era fija que una vez que compraban algo nivel ya o nunca más compraban algo acá en argentina a un revendedor no si bien yo no era tanto de traer para vender yo por lo general compraba los lotes que me interesaban por las figuras que había en ese lote sí pero por ejemplo me pasó con las tortugas ninja que éste yo quería completar todos los personajes principales y secundarios y en cada lote quizás de 10 figuras 3 eran personajes secundarios de lo que yo quería para la colección y 10 eran versiones de las tortugas ninja disfrazadas sí entonces era como que llegan muchas tortugas ninja disfrazadas y había que o coleccionar las o venderlas no el tema que algunas estaban muy buenas lo que pasa que ya uno se saturaba y se tenía que elegir algo para vender obviamente iba a elegir vender las tortugas disfrazadas y quedarse con los personajes principales y secundarios la cuestión es que por ejemplo en el caso las tortugas no es que son figuras feas de hecho son muy lindas por ejemplo donatello detective es una figura hermosa pero qué pasa venían casi todos los lotes sí y ya está como recontra saturada esa figura todo el mundo que la quería ya la tenía y era un tema a vendersele a alguien nuevo sí y bueno entonces iba quedando me quedaba 12 ya tener por lo menos gente de esta figura como 20 el problema que las tenía todas sin sus accesorios la única con accesorios la que tengo yo en mi colección y así sola por más que era una figura hermosa ya todo el mundo tenía y no se la podía vender ni al loro y así como yo habían otros vendedores u otros coleccionistas que vendían lo que le quedaba que también tenían de esto para hacer mermelada no hoy en día si la tendría para vender habiendo al toque porque es una fibra está buenísima y todo el mundo la quiere tener su colección por lo menos los nuevos coleccionistas pero ese entonces era durísima de vender y así había mucho si yo le di un ejemplo con las tortugas ninjas pero también por ejemplo el tema de las figuras de marvel de toy beast todo el mundo quería los personajes principales pero en los lotes te venían un par de los principales que obviamente se lo quedaba uno yo me quedaba con los principales y después habían muchos que eran personajes secundarios que estaban buenísimos pero que eran durísimos de vender tenía que ser una persona muy especificada o sea una persona que que realmente sabía mucho del universo de marvel que quería tener todos esos personajes que quizás aparecían en una sola historia no así que bueno se fueron acumulando figuras repetidas figuras que no podía vender y a la par iba creciendo cada vez más la deuda en la tarjeta no le voy a mentir llegó un momento que ya me hinchaba las pelotas porque no podía vender absolutamente nada entonces como que ya está dejé de vender cada cosa que me sobraba cada figura que me sobraba que ya tenía la tiraba dentro de un bolso y seguía comprando porque como les dije yo tenía un pálpito de que no sé que ese momento tan bueno de poder comprar afuera y que no era difícil que se considera todas las cosas no iba a durar para siempre entonces yo prefería seguir comprando por más que me endeudaba porque prefería tener las figuras en vez de la plata lo que pasa que después ese equilibrio se rompió porque la bola de nieve era tan grande no se hace se generó una obra tan grande de deuda que ya después ya estaba medio saturado además lo que me pasó fue que primero comprarán ebay figuras usadas no sé cada lote me salía a 35 dólares con envío y todo pongámosle pero después más o menos cuando ya me equipe de todas las cosas que quería me empecé a meter con cosas nuevas en páginas japonesas como no como los micro sí y eso ya no valían barato o sea y no había forma de sacarlo un mango o sea porque en los lotes lo que tenía que tenían 10 figuras vendía 5 y más o menos recuperar pero cuando te compras una figura de 60 70 dólares era una sola figura y como sacabas para recuperar esa plata entonces esa bola de nieve también se generó por eso porque me empecé me empecé a comprar cosas más específicas y no tanto lotes sí pero así todo tenía un bolsón de viajes lleno de figuras tenían que se llama de 100 figuras repetidas de tortugas ninja tenían una banda mal pero todas eran de las tortugas ninja disfrazadas tenía muchas de marvel tenía alguno de he-man pasa que de he-man siempre me quedaba no sé de ratman me quedaba no sé mindface big man sin pechera o sea siempre los mismos sí y eran durísimos de vender eran durísimos no es como ahora luego también tuve muchos sí y luego siempre buscan los mismos siempre buscan los personajes principales la gente y los secundarios que eran una banda medio que no lo buscaba nadie no nos querían en durísimo de vender también y así con varias cosas y aparte era como que ya la gente que yo conocía que me podía llegar a comprar quizá les faltaba lo mismo que faltaba a mí o sea ya las figuras difíciles entonces era como que no sé en el ambiente era muy difícil vender algo que ya estaba recontra saturado como una tortuga ninja disfrazada no pero bueno no quedaba otra o dejaba de comprar que no lo quería hacer porque yo sabía que en cualquier momento se cortaba estoy hablando del año 2012 cuando tenía esta deuda gigante o tenía que hacer algo con esas con ese bolsón lleno de fibra se la tenía que transformar en plata pero era imposible transformarlo en plata dentro del mercado del colección del coleccionista porque ya todo el mundo tenía lo que yo tenía ahí en ese bolsón pero con un amigo dijimos porque no probamos poner un puesto en parque centenario y por qué parque centenario bueno porque parque centenario si bien van muchos coleccionistas va mucha gente a pasear sí y quizás ve algo de esto que lo traslada a la infancia y como no vendíamos caro capaz que hacían así te lo compraban y eso fue lo que pasaba en el parque centenario era un mercado totalmente diferente a lo que era quizás mercado libre no porque ahí los coleccionistas mucho no te iban a comprar porque ya lo que llevábamos o por lo menos lo que yo llevaba porque mi amigo ya lleva cosas más específicas porque él ya se dedicaba de forma más profesional a la venta de figuras entonces traías cosas más atractivas para los cristianistas cosas figuras más difíciles yo no yo vendía todo lo que me iba quedando pero bueno lo que me pasó en el parque centenario fue eso que pasaba mucha gente que quizás no era coleccionista pero se topaba con una tortuga ninja disfrazada la veía simpática no era cara y te la compraba si lo mismo que con los bobos o con he-man o con personajes de marvel no era como que llamaba la atención porque en sí son productos muy buenos de muy buena calidad o sea estos son son figuras importadas a la gente en ese entonces no estaba acostumbrada a ver este tipo de producto no porque acá en argentina teníamos bueno la industria nacional que fabricaba aquí más fabricaba los super amigos fabricaba los thundercats pero bueno había cosas que acá no nos llegaron no se fabricaron tampoco entonces todo eso que nosotros llevábamos llamaba muchísimo la atención este y bueno y ahí se empezó a mover no en parque centenario y habíamos encontrado una manera de encontrar puesto fácilmente porque porque parque centenario los puesteros cada puestero tenían su puesto fijo a esos puesteros se los llaman puesteros titulares sí pero también a la mañana cuando el puestero titular faltaba porque se enfermaba o por lo que sea si se formaba una cola de personas y el que administraba la feria este bueno diga preguntando a cada uno que vendía y lo iba ubicando en esos puestos vacíos no les cobraba el día y listo pero nosotros habíamos descubierto que este los los puestos que vendían cd más o menos a la una o dos de la tarde ya tenían todo vendido y se iban a la mierda entonces era como que nosotros agarramos esos puestos entonces no era que tengamos que ir tan temprano o sea ya estar ahí tipo una una y media ya tenía un puesto porque porque era invierno y porque éste los puestos decidí a la mañana liquidan todo y quedaban como cinco o seis puestos y bueno agarramos esos puestos así que éste hubo estaba piola porque llegamos tipo una y media y ya armado el puesto y nos quedamos hasta seis seis y media y la verdad que estaba muy bueno porque realmente en parque 60 años se vendía mucho mucho de lo que en mercado libre o en grupos específicos especificados de coleccionistas no se vendía si de hecho me acuerdo que tenía un montón de tortugas ninja un día pasó una señora me dijo al cliente que son cuando valen 30 personas entonces y la tima se llevó como 5 6 a mesa que encima 5 6 clavos que no se lo podía vender a nadie aparte yo no iba solo y hago mi amigo charlamos estaba bueno porque no estaba solo en el puesto y mi amigo tenía muy buena mercadería porque como les dije él ya se ya se dedicaba a la venta de figuras entonces traía cosas muy lindas era un puesto muy llamativo había mucha mercadería lo miedo una eran todas cosas muy de saldo pero lo de él estaba muy bueno entonces yo por ahí agarraba un poquito de los clientes que captaba él con su buena mercadería y capaz que le compraron una figura o dos y bueno yo por ahí ligaba que me compren una pero bueno estaba estaba bueno y nada y realmente me saqué muchísimo de todo lo que tenía de clavo que era bastante así que más o menos ahí yo empecé a pagar un poco la deuda incluso empecé a comprar un poquito más para llevar al puesto no hasta ahí venía todo bien lo que pasa que esos fueron los meses de invierno pero qué pasa en la primavera todo el mundo que ya tiene puesto en parque centenario y los puestos decidí entonces ya se empezaron a quedar un poco más de tiempo porque para colmo no vendían tan rápido los cd no sé qué había pasado le bajó la venta entonces ya no se iban a la una o dos entonces llegó un momento como que nos quedamos impuestos no se conseguía porque iba gente muy temprano agarrar los puestos de los puesteros titulares que faltaban y los puestos y se quedaban hasta tarde porque le había bajado la venta o sea no habíamos quedado sin puestos gente y una cagada porque veníamos bastante bien entonces empezamos a ver cómo podíamos hacer para tener un puesto ahí en el parque empezamos a recorrer el interior del parque por ese entonces el parque no estaban rejado si estaba todo abierto y todo lo que era el interior del parque habían muchos sectores con con mantas y que se conseguían muy buenas cosas pero sobre todo cosas nacionales sí y pensamos poner ahí una manta y tirar lo que pasa que no se podía porque porque las cosas nacionales que se vendían eran muchísimo más barato que las cosas que tendríamos nosotros que eran importadas y se pagaban en dólares muchos de los que vendían juguetes en las mantas eran juguetes que por ahí se los regalaban o no sé había incluso juguetes que se encontraban en la basura y lo vendían ahí entonces no se podía comparar la mercadería que digamos nosotros que era que teníamos que comprarla en dólares con el mantero que éste hacía revolver los juguetes así que esa alternativa no iba a funcionar seguimos buscando y encontramos como una mini feria más en el centro del parque que estaba siendo administrada por un grupo de cirujas literalmente los cirujas tenían una especie de corralito para perros o sea la gente de ahí del barrio les lleva a sus perros para que lo cuiden ahí le habían hecho una especie de corralito no me acuerdo si con tarima o con qué mierda pero era todo un corralito y los cirujas te cuidaban el perro ahí al aire libre si o sea no dejaban que se te escape y tenían ahí una mini feria con varios puestos el tema que no había mucha gente ya están los puestos vacíos pero habían dos o tres y bueno ya estábamos en el parque y ya no daba para volver con las cosas entonces como que bueno vamos a alquilar lo y vemos vemos qué pasa incluso podemos avisarle a la gente que nos compraba mediante mensaje de texto que estábamos ubicado en esa parte por lo menos ese día había que probar así que la alquilamos este puesto a los cirujas y esté todo bien el tema que era un poco bizarro porque tenemos el corralito atrás de perros que ladraban a cada rato pero bueno no nos quedaba otra no hasta ahí venía todo bien venía todo bien venía todo bien no estábamos vendiendo una mierda eso es verdad porque por ahí no pasaba mucha gente pero bueno para zafar el día estaba bien ese puesto pero bueno lo que pasa en un momento es muy raro porque porque enfrente de donde estábamos nosotros se había armado como una especie de escenario y éste iba a tocar una banda así lo que yo recuerdo era que los que organizaban ese recital ahí en el parque centenario eran un grupo de chabones que venían con una chata si se metían ahí en el parque bajaban todos los instrumentos y armaban ahí el escenario y había bastante gente yo de música no entiendo nada pero había como muchos fans digámoslo de esa manera parece que la banda era una banda pan sí y bueno empiezan a tocar y la verdad que está bueno porque se escuchaba bien de la banda pero en un momento se empiezan a agarrar a piñas o sea nosotros estamos lejos estamos a 30 metros y vemos como que se empiezan a agarrar a piñas dijimos bueno se agarró una pin y la banda o sea para de tocar y de repente vemos como que empiezan a cargar todos los instrumentos en esa chata y la chata como que hace una maniobra medio rara y como que se quería la mierda y era como que el bardo o sea esa esa peleita que parecía una peleita normal se empezó a ser más grande y empezaron a volar botellas y nosotros estábamos ahí con el puestito de juguete bien puestito juguete viendo cómo se estaba matando y cada vez estaba peor la cosa sí y no se entendía bien cómo era la batalla tampoco no se entendía bien cómo era la batalla la cuestión que estos chabones que organizan se fueron a la mierda y en un momento como que se empezaron a acercar a nuestro puesto el bardo o sea como que el bardo se estaba acercando como que se estaban dando masa pero una esa lo que llegamos a ver era un flaco tirado en el piso y 30 chabones pateando lo como si fuera una latita yo no sé si los amigos de blanco se fueron a la mierda o cómo fue el tema la cuestión que lo estaban haciendo mierda entre 20 lo estaban pateando de un lado para otro y el chabón estaba hecho mierda yo no sé si lo mataron lo que pero la verdad que era una banda botellazo piña y de repente se acercaron dos flacos y medio que se pusieron el puesto y ya nosotros estábamos pensando ahora vienen en manada nos fanan todo y a la concha del mono no nos queda nada no es raza pero medio que se acercaron dos flacos y no me acuerdo si les preguntamos no sé bien cómo fue el tema la cuestión la cuestión es que había una moto en el medio del quilombo y de repente vemos que le sacan él la tapa al tanque en asta y le meten un papel o no me acuerdo una remera no sé qué el tema que prendieron fue ese papel esa remera y se estaba o sea el fuego se estaba por meter en el tanque en asta y se metió y la moto explotó a la se prendió fuego de una un desastre la moto así toda y ahí ya medio que nos asustamos pero ya era medio tarde o sea tengamos que pararnos de guantes y venían a llorarnos porque ya era tarde para para guardar todo no se podía guardar todo el toque pero bueno la moto ardía ardía mal y un par de flacos este a los baldazos y van a buscar agua no sé dónde mierda y van a buscar agua y nada no sé bien después qué carajo pasó la cuestión es que era como que pasó eso ahí pero como que no se enteró más nadie estábamos nosotros nomás pero como que toda la feria y todas las personas que estaban en los en los laterales del parque era como que no se había enterado nunca vino la policía no la moto estaba ahí la moto después la pagaron a baldazos de agua y después vino un acuerdo vino un chino y se la llevó se la llevó caminando se conocen a fue algo muy raro porque no hubo reacción de nadie o sea la gente alrededor del parque como que no se enteró de tremendo bondi nunca vino la policía nunca vino la policía y nosotros quedamos ahí parados con el puestito de juguete viendo todo ese desastre si al otro día vimos que si lo pasaron en la tele y medio qué parece que ese quilombo pasaba cada tanto de hecho después de eso se decidió cerrar el parque para que no haya todo ese tema de todo ese tema con ese quilombo pero bueno fue muy loco porque nada estábamos ahí se cagaron a piña una moto prendida a fuego nosotros con el puestito con muñequito una locura total terminamos guardando todo no me acuerdo que eran cuatro y media tarde no ya fue ya fue porque después se corría el rumor como que no sé si eran una banda de pan contra una banda de skin hair como que el flaco lo habían hecho mierda y que iban a venir los amigos buscar revancha como quisiera armar flor de quilombo así que nosotros cargamos todo y me acuerdo que fuimos como una visita y a la pizza esa barata no me acuerdo como llamaba la fábrica de pizza está en la esquina del parque centenario fue una pizza y se veía el revuelto de pendejos diciendo que se iban a cagar la piña y todo eso así que nada esa ese fue mi paso por parque centenario mi paso con 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 mi amigo la verdad que la pasamos bien ahí conocimos un par de personajes muy atractivos a la vista no me olvido más del hombre pájaro era un tipo que tenía un depósito de boludeces boludeces de los 90 y el chabón nos lleva llevar relojes llevaba todas esas chucherías que se vendían en los todos por dos pesos bueno tenía un puesto con eso pero decíamos el hombre pájaro porque en un momento el tipo se había puesto una máscara de pájaro y para llamar la atención se hacía así como como que era un pájaro se quedó el hombre pájaro y así todos fueron yo creo fueron dos meses me acuerdo que el único tema era el frío si hacía frío pero a mí el frío mucho no me afecta pero después estaba muy bueno estaba muy bueno el tema del parque centenario este pero bueno lamentablemente terminó así con esa última vez que fuimos con el sequilombo con la moto prendida a fuego fuego seguramente si están viendo este vídeo y recuerdan esa época año 2012 este seguramente el incidente se lo van a recordar bueno si lo recuerdan nosotros estábamos justo enfrente de todo ese bardo no pero bueno fue una linda una linda historia lástima del flaco que hicieron mierda de ese no super más nada si lo mataron o que lo que sí recuerdo ahora que estoy contando esta historia es que mi hermano ya estaba dando clase mi hermano profesor de matemática estaba dando clase el lunes fue a dar clase y yo le pregunté si sabía algo si los alumnos le habían contado y medio que le habían contado también se había armado un quilombo o sea que el quilombo ese había trascendido sí porque nosotros nos fuimos ahí pensando como que nadie se enteró de ese quilombo era rarísimo pero sí 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 había trascendido entre la comunidad de rockeros y todo eso pero bueno así así fue esta historia hoy en día me pongo a pensar de todas esas figuras clavos que eran en ese entonces que vendí hoy si la vendo si las habría guardado y la vendería hoy hoy tendría plata suficiente para comprarme un auto para que sea una idea porque todas esas figuras que en ese momento eran clavos porque todo el mundo las podía traer de afuera después del año 2012 ya en el 2012 ya había empezado a mermar un poco las compras al exterior porque se habían puesto un impuesto primero el 25 después del 35 y bueno cada vez se hacía más difícil más difícil comprar en el extranjero hasta el año si mal no recuerdo 2014 donde se cortó definitivamente y bueno todos esos esto ese material que tuve y que lo regalé prácticamente lo remate si yo lo habría guardado a partir del 2014 2015 me lo así son las cosas también me arrepiento de vendido algunas de estas tortugas niñas disfrazadas si bien me quedé con muchas no lo voy a negar vendió un par que estaba muy linda por ejemplo las versiones estas de troll este la verdad que estaban tan lindas yo tuve las cuatro con sus accesorios y nada por una cuestión de guita tuve que vender tres no y me quedé con esta tengo incluso los accesorios pero tenía las cuatro con los cuatro accesorios y hoy en día estas versiones son bastante jodidas de ver gente son bastante jodidas por suerte también me quedé con con estos con las tortugas estas cavernícolas hoy las veo que están bastante caras no recuerdo si tuve alguna más si tengo a leonardo leonardo lo tengo pero bueno así fueron las cosas este por suerte me pude comprar todo lo que pude nivel ante que se pudra todo con las compras del exterior con el dólar y con todo lo que ya sabemos pero bueno me pude quitar y nada me quedó una linda anécdota para contarles a ustedes sobre deudas parque centenario y batalla campal entre punks y skinjer creo que era así que la gente si le gustó este vídeo me dejan un súper like lo comparten con sus amigos y si no están suscríbete al canal se pueden suscribir eso no le cuesta nada y a mí me ayuda un montón gente nos estaremos viendo en unos días acá en dislexito y adiós cuídense